Hola amigos de Tuquilla Perú, quien les habla es tu compositora nacional Rocío del Centro para invitarles este domingo 12, este domingo 12 en el Complejo Acobamba estaremos cantando las primicias juntamente con nuestra Angélica Gómez no se olviden, todas las mamitas las esperamos desde muy tempranito al Complejo Acobamba